Andrea es de Tala, ella tiene a su mamá, tiene a su papá, tiene dos hermanos mayores, pero es parte de una comunidad que entendió que ellos son parte importante de la historia de Andrea, para que Andrea pueda ser uno más, para que Andrea pueda vivir en su comunidad, ir y venir a sus anchas. Ellos entendieron que son un parte importante, comunidad somos todos, la Teletón somos todos, contigo es posible y mirá si no será posible para Andrea y toda la gente de Tala. Y acá en Tala vivimos desde siempre, somos nacidos y criados acá. Siempre fue un pueblo muy tranquilo, nos conocemos todos, todos. A Martín yo lo conocí allá y un día fuimos a un baile y comenzamos a bailar y bueno y tal, y ahí comenzó todo. Martín tenía a Damián con 14 meses y bueno después nació Rodrigo y bueno está, después apareció con los años, apareció Andrea. El embarazo fue todo bárbaro hasta los 6 meses y después bueno está, yo empecé con las complicaciones, que tenía diabetes, tenía congestión, bueno insuficiencia hepática, insuficiencia renal, me subió la presión y me tuvieron que derivar a un CTI, a ver si me estabilizaba un poco para lograr tener, dejar a Andrea más en la panza, ¿no? Pero no, entonces un sábado de noche viene el médico y me dice que el domingo a las 8 de la mañana me tenían que interrumpir el embarazo. Y fue medio apurada, prematuro, de 6 meses y algo y fue muy grave, fue muy complicado. Por suerte nació, salió todo bien, fue a CTI, sí, pero ella siempre fue re sana y después de los 12 días de nacida fue que la agarré por primera vez. A mí me parecía que era gigante cuando vinimos para acá y ella se vino con dos kilitos. Y después, ya tenerla en casa y a mi señora, porque mi señora también estaba, estuvo complicada, igual que Andrea. Y fue, está, ahí fue, más tranquilo. Aparte una campeona, de la vida que nació, siempre para adelante, siempre para adelante. Cuando ya los bebés se sienten, quedan sentaditos, ella se goleaba, ya ahí empezamos a darnos cuenta, ¿no? Cuando la evaluaron, ahí fue cuando me dijeron que ella lo que tenía era una parálisis cerebral, grado 1, que a ella le afectó la parte de las piernas. Empezó fisioterapia y esas cosas y después yo, que miraba los programas siempre de Teletón, un día dije, voy a ver si ella puede ingresar, a ver qué pasa. Y bueno, está, presentamos toda la documentación y en un mes nos llamaron. Andrea ha hecho varios programas ya, sí, van tres veces que le inyectan toxina, ha tenido muchos avances, incluso se nota pila, cómo le cambia, este, cómo le cambia la marcha, cómo le cambia los músculos, cómo le afloja. A ella le encanta, a ella le encanta ir y yo veo que hay mucha mejoría en Andrea, en la movilidad, en todo. Empecé a hacer zumba por mí y hablé con las profesoras a ver qué posibilidad había de que si me podían atender a Andrea, qué ejercicios podían hacer con ella. Un día vino, la trajo la mamá y bueno, ahí empezó todo el vínculo con Andrea. Hicimos como una evaluación, pensamos que sí, que la podíamos ayudar. Y bueno, siempre en conjunto con Teletón, o sea, ellos nos mandaban el informe médico, Leslie, poniendo pautas donde estaría mejor trabajar a Andrea. Y bueno, fue como que se armó un gran equipo y bueno, nosotros trabajamos acá el día a día, vamos a decir. O sea, allá que somos especialistas, también guiarnos dónde deberíamos trabajar más de acuerdo a las dificultades de Andrea. Y bueno, ahí hice como un clic con Andrea, hice el clic, dije, ta, me voy a dedicar a esto. Esa es toda la parte de rehabilitación que es lo que me llega, a mí me gusta. Ella tiene como algo especial con Karina, porque ellas se tratan como hermanas. Más allá de la terapia, es como que tenemos un vínculo de hermanas. Como te decía, cada avance de Andrea es como un logro mío también. Bien, muy bien. Como tenemos el jardín pegado al lado, ya sabíamos que estaba Andrea con todas esas dificultades para desplazarse. Por lo tanto, ya el año cuando Andrea, digamos, estaba en nivel 5 del jardín, ya se comenzó a hacer la rampa grande que hay en la entrada de la puerta, para que ella pudiera acceder. Y después, en el primer año que estuvo Andrea acá, fue que se hicieron las otras. Y también se construyeron en ese momento los baños. Ella vino con la noticia del jardín. Mamá, me van a hacer una rampa para mí, para que pueda el año que viene subir con el andador. Ella estaba, chocha de la vida que tenía en su rampa. Y bueno, como que Andrea fue como que la puerta que abrió a todos esos accesos, ¿no? A que la escuela se modificara, este, de repente para otros niños que puedan venir o qué sé yo. Este, gracias a ella se modificó todo. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Te estás llamando, así que! ¡Tú, tú, nadie es como tú! ¡No hay que imaginar! ¡Tú, tú, parece el cuerpo tuyo que a mí ya me sigue de cucú! ¡En un rato te busco! ¡Ven y te acurrucú! ¡Bien! ¡Bien! ¡No, no, no! Sí, sin duda. Ella ha sido, me parece, un ícono fundamental en toda la ciudad. Y respecto a cómo las personas se han acercado a todo lo que tiene que ver con inclusión y demás. Y creo que sí, que Andrea es fundamental en ese proceso. Una persona en silla rueda ahora puede circular por Tala tranquilamente, porque no tiene por qué circular por la calle, va a circular por las heredas. Porque, como te digo, en todas las esquinas hay una rampa. Son independientes ahora, antes no. Tala se mueve, surge, todo por tema de Andrea, empezaron con el tema de las bancancías, a poner los comercios. Y luego después, se formó un grupo muy lindo, se fue sumando gente. Uno de repente mira de otro lado, de afuera, como diciendo, está bueno, va a hacer algo, va a poder ayudar. Y cuando te toca de cerca, decís, ¡ah! Sí, hay que ayudar. Y ahora somos un grupo divino, y Andrea es como un pilar fundamental. Y se siente como una forma de agradecer lo que hace Teletón. Y bueno, a nosotros nos encanta poder ayudar. Y sí, es como un agradecimiento por todo lo que hacen por Andrea. Andrea lo vive, ¡ah! con alegría. A ella le gusta ir, le llama a los peajes conmigo. A ella le encanta todo eso. Y la verdad que sí, que se vive lindo todo eso. Todas esas actividades. Y ver al grupo cómo se mueve, cómo trabajan. Bueno, la verdad, ¿cómo va la gente? Porque se llena, se llena. La verdad que la gente va a colaborar. No, 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 impresionante. Y mejor nada, pero la gente de Tala es muy solidaria. La verdad, que para todo ese tipo de causa, la gente colabora un montón. Un montón. Tala es un pueblo muy solidario. La gente es muy compañera. Y sí, tenemos el apoyo total de ellos, del pueblo. ¡Bien, bien, bien! ¡Eso es muy raro! ¡Cortalo! Lo de Andrea como que te abre un poco la mente. Ves la vida de otra manera. Te cambia todo, sí. Te cambia. La importancia de estar juntos y salir adelante. Y ver a Andreita superándose. Y eso es lo importante. Un saludo. ¡Hasta la segunda. Gracias por ver el video.